Otro problema, desde que aquí se llegó, desde la creación de la República Dominicana, el problema de la energía eléctrica. Dice aquí, Wilson Rodríguez, director de logística desde el norte, pide a la población no desesperarse, oye que granú ese señor, ya que son trabajos de interconexión los que están provocando los apagones, mentiras del diablo. Creo que está hablando ahí disparate. El licenciado Wilson Rodríguez pidió a la población no desesperar, ya que los apagones terminarán próximamente debido a los trabajos que realizan las empresas de transmisión eléctrica, y no el norte, el norte, el sur, el este, y todas las redes, que son más EDRs, y ninguna sirven. Y siempre que están manteniendo, ¿qué mantenimiento de carajo? Mientras la factura eléctrica es 10 veces más alta, porque el señor presidente no ha hecho nada con Punta Catalina, que se la metió el PLD a este pueblo frío. La termoeléctrica, Punta Catalina, no la metieron sin vaselina. ¡Guau! ¡Niao! Y el PSM todavía no ha hecho una licitación. Ah, y aquí estamos aguantando los apagones. Vamos a ver cómo está el pueblo y cómo estamos todavía esperando que venga un milagro para salir el problema de las energías eléctricas. Nos encontramos con el licenciado Wilson, Wilson Rodríguez. Wilson, háblenos de la situación actual de los apagones en la región del Ciudad. Bueno, realmente lo que está sucediendo es con las intermisiones de los circuitos que sirven la energía en las 14 provincias del Ciudad. La empresa de transmisión eléctrica está haciendo una interconexión entre lo que es la subestación de Bonado o la subestación de Carabaco de Santiago. Y esa es la causa que ha motivado que los principales circuitos, más sobrecargados, salgan, se abren, para la transmisión eléctrica poder trabajar. Y a partir del día de mañana, de hecho, a ver si las inversiones van a seguir el día de hoy y de mañana, y a partir de mañana a la tarde, volveremos de nuevo a servir en un día de calidad 24 horas. De hecho, es para el beneficio del pueblo, para que a partir de la interconexión no haya más salida de los circuitos por sobrecargados también. Entonces, Wilson, los circuitos volverán a la estabilidad a partir del lunes, sería. A partir de mañana a la tarde, la noche. Gracias, señor Saulo. Como dice Deni Ureña aquí, mire esa noticia amarillista que quisieron poner el nombre suyo, pero no, no es amarillista, Deni. Es que es mentira, pero si fuera verdad, aquí el partido que me va a mí a emplear tiene que darme por encima de un millón de pesos, porque yo no me voy a dar mi credibilidad por los gobiernos que no sirven. Y en el puesto que me ponen a mí, no aceptar a un solo escenario de corrupción, o me tienen que matar, para que lo sepa. Porque a mí me han ofrecido, Ramfis me ofreció a mí ser diputado, el partido reformista para que yo fuera regidor, el PRM nunca se me ha acercado, y otros. Yo tengo derecho, lo que pasa es que no sé cuál es el partido que sirve en este país, y si lo hiciera un empleo a alguien en la institución en que yo estoy, la depurara porque la depurara, y no pusiera nadie que por partidismo, sino por trabajo, a lo que pasa es que personas como yo nos van a nombrar un puesto grande, para yo, pues venga, si tuviera, a lo que pasa es que un grupo de personas, y las redes sociales, yo callado, aquí lo más fácil que existe son los montajes, agarran un carnet tuyo, pegan una foto, la tiran, la tiran por las redes, y la gente, eso a mí no me quita el sueño. Y si lo hice algún día con cualquier partido, el de la droga, la marihuana, el cralo, cuero, los hueveros, lo que no se le pare, yo tengo mi derecho, para que lo sepa, yo tengo derecho hasta para ser gay, porque mi culo es mío, yo lo doy, y si quiero ser un puñador, tengo derecho, porque mi risco es mío, he hecho la vida, aunque para que sea un doble moralista, pero yo, 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 esto para mí, yo no le paro a eso. Ahora, vamos a ver, cómo está la población, con estos pagones, un PNB, que nos vendió una punta catalina, que era lo que el PRM atacaba, y que ahora punta catalina, el PRM hace silencio, porque todos son la misma M. vamos a ver lo que dice la población. la población es esta ola de apagones, que está viviendo San Francisco de Macorí. eso es una cosa, eso es habitante, uno no tiene derecho a nada, la luz, eso, mira, ayer, anoche, yo vivo ahí en el sector, de la humanización, de la humanización, y ahí, no que se la llevaba, sino que pintaba, pintaba, se apagaba, se apagaba, eso como para romperle todos los letros domésticos a uno, y toda la cosita, y anoche llegó la luz, a las, dos y cuarenta de la noche, ya cuando todo el mundo está durmiendo, otra vez, yo estoy desvelado, ¿qué decían las autoridades? No que, por lo menos, que indiquen, y que corrijan ese fallo, mi hermano, porque esa cosa, no puede estar, así, de esa forma, no, de una forma muy, muy fea, muy mala, y muy inhumana, eso, de verdad que, en realidad, tiene que buscar una solución para eso, mi hermano. ¿Por qué nombre suyo es? José Abre. Gracias, señor. Ok. Y hermano, con relación a los datos apagones, que está viviendo San Francisco de Macorís. Oye, son los abusos más grandes, que no podemos generar, mi hermano, tengo un poco malito, se dañó la cerveza, el queso, toda la vaina, y está llegando una cara a la luz, su maldita madre, mierda, que abuso, ¿qué decile? Eso sobra. ¿Qué decile a la gente de Norte? No, de Norte está pasando, es que quitar esa institución, por ladrones abusadores, lamentablemente quitarlo, por ladronazo. Gracias. Hay una situación calamitosa, desesperante, con el asunto de los apagones, que se han intensificado en los últimos días. Según un informe que nosotros tenemos, el gobierno ha estado diciendo que es para, esos apagones son producidos por el mantenimiento de las redes. Pero, la realidad es, y lo que está debatiendo, es que hay una deuda del gobierno con los generadores, por el asunto del suicidio, de más de 50 mil millones de pesos. Eso ocasiona que esos generadores, le apaguen la planta, y le, vengan, o le den, menos energía al pueblo. El pueblo no debe pagar el dinero, o el mal manejo que hace el gobierno, no puede ir a la cotilla del pueblo. En ese sentido, nosotros creemos que este pueblo debe estar atento, porque, no solamente los apagones, los artículos de primera necesidad, todos los servicios han aumentado en este país, y el pueblo como el gallo bueno aguantando callado. Yo creo que eso es una situación explosiva, y nosotros estamos organizándonos, dialogando con todos los sectores sociales y populares de este pueblo y del país, para la lucha venidera, las movilizaciones que se pueden dar en los próximos días. Entendemos que tienen que decirle la verdad, cuál es la verdadera razón de estos apagones. No es de mantenimiento de redes, es deuda que tienen con los generadores el gobierno, y por tanto reproducen sus apagones. O sea, Raúl, que no se descarta. Se descarta movilizaciones, no solo en San Francisco Macorís, sino en el país. O sea, que en los próximos días, si esta situación continúa de los apagones, la subida de todos los artículos de primera necesidad, y los servicios que se le tiene con este pueblo, que son pésimos, habrá movilizaciones en todo el país. Ahí está. Yo quiero, me dice aquí, amigo Marcos Alcántara, que está observando el programa, sobre algunas de las palabras, o quizá fuera del vocabulario. Escúlzame, Marcos. Tienes razón, no puedo poner el caso, eso es parásito, cambiar el término. Yo soy un hombre que estoy muy alto, yo soy un hombre que por colocar un post de una empresa publicitaria, hay que darme 60 mil pesos. Si publico dos posts de cualquier cosa que necesite, yo creo que son 100 mil pesos. Está bien publico, Ramón. Por salir un video, hay que darme a mí 100 mil pesos. Simplemente, por hacer una película, yo creo que estoy perdiendo tiempo con gente. Simplemente. Porque mi trabajo me ha puesto en el lugar donde yo estoy. Yo estoy en el lugar donde Dios me ha puesto. Sin embargo, gracias, antes de, ¿ustedes vieron ahí? No hay nada que hacer, porque la energía sigue igual.